Segunda jornada del torneo de fútbol internacional Alevín Fútbol 8, municipio de La Oliva, desde el Vicente Carreño de Corralejo, Yolanda Martínez. Pero la verdad es que lo estamos disfrutando desde el primer partido que hemos estado aquí desde el sábado, pues los niños con esa ilusión y cómo están desmotivados pues vale la pena, sobre todo verlos a ellos así. Eso es una experiencia para ellos y un plus que les motiva para un futuro y para todo, es increíble, ¿sabes? Es un aprendizaje, unas disciplinas que van viendo de otros equipos y todo, que de todo se aprende. Al final un torneo de estos debería hacerse más a menudo, ¿sabes? Sobre todo por el plus que le da a los niños en todos los aspectos. Bien, con deportividad y con humildad, que se viene a divertirse y a pasar el rato con los compañeros y con los equipos que vienen de fuera. Pues yo supongo que será una gran oportunidad y que espero que sigan viniendo y que sigan contando con nosotros para poder hacer más campeonatos. Buenos días, estamos desde el campo Villaverde, Doña Jolita. Soy Domingo Guerra para informarles todo lo que vaya a acontecer aquí en El Fútbol Ocho. Bueno, ya lo decíamos en la presentación que tuvo lugar el pasado viernes por anoche, ¿no? Un elemento importantísimo para la isla de Fuerteventura y para el municipio de La Liva, ¿no? Combina dos cuestiones muy importantes, lo que es la actividad deportiva, un torneo de nivel, que los clubes del municipio puedan competir con clubes de nivel de la península, incluso del país de México. Y eso es muy importante para que ellos se sientan un poco gratificados de poder competir con cadenas de filiales de alto nivel, como en Madrid, el Radio Veicano o tantos otros, ¿no? Y luego, por otro aspecto, pues también refuerzan nuestra apuesta desde el camino de Fuerteventura por ese binomio turismo-deporte. Hemos visto como hay muchísimos padres que han acompañado a sus equipos aquí. Eso quiere decir que genera movimiento, que genera economía, que gasta la realidad de Fuerteventura y, sobre todo, que nos dan a conocer a Fuerteventura allá en sus lugares de origen. Por lo tanto, yo creo que este torneo combina perfectamente esas dos cuestiones. Esta ha sido la primera edición y ya hemos estado en contacto con el Ayuntamiento de La Liva, con la Consejería de Deportes que dirige Jero Lozano, para ya trabajar en el próximo año, que entendemos que tiene que ser una apuesta fuerte e importante, porque es un torneo que nos da mucha repercusión deportiva y también turística a la isla de Fuerteventura. Yo a veces no puedo estar en todo porque te he metido en estas obligaciones, pero bueno, yo creo que ha sido, aparte de todo lo que hemos hablado del torneo, ha sido una cuestión muy atractiva que ha hecho la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de La Liva, el repartir por los diferentes campos del municipio para que todos los equipos, los clubes, se sientan implicados, La Oliva, Villavélez, Las Ares, Cotillo o Corralejo, pues tienen su pequeña cantenita abierta, les da la oportunidad de sacar un dinero que les viene bien para seguir trabajando por los clubes y sobre todo llega el torneo a todos los pueblos del municipio. Por lo tanto, creo que la idea ha sido muy acertada y como digo, ha sido el primer torneo, por lo que tengo hoy ya está saliendo muy bien y seguro que el próximo año va a ser muy importante porque ya hay algunas ideas en mente que tiene, hemos hablado tanto Jero como yo y estamos seguros que el año que viene va a ser la bomba del torneo. Pues mira, súper feliz, súper contento, estábamos hablando ahora aquí fuera del micrófono, el ambiente, la gente, los niños, la segunda jornada, todo transcurre con normalidad, los campos tienen influencia, los bares están teniendo su repercusión para la economía de los clubes. De verdad que estoy súper, súper feliz y es que no tengo más palabras. Pues súper orgulloso de la gente que está trabajando porque lleva un montón de horas, parece que no es soplar y hacer botellas, lleva un trabajo por detrás, el igual que ustedes. Mira, ya te estaba diciendo que en la radio se escucha todos los goles, se escucha a la gente hablando, las entrevistas de ustedes. De verdad que es un trabajo que está saliendo del 10, es bastante difícil, pero es un lujo, es un lujo poder detener a los trabajadores que tenemos. Pues sí, soy tan cabezota y los trabajadores que tenemos son tan profesionales y con el apoyo del Cabildo, agradecer a Claudio, a Jéssica y al presidente Ayorey y a todo el Cabildo de Fuerteventura por la ayuda que nos acaban de hacer con este porque es muy difícil tirar. Y sí, ya dijimos el día de la presentación que en cuanto acabe este, ya nos metemos en el segundo y con ganas de que llegue esa fecha. Bien, la verdad que bien, el primer partido quizás los niños un poquito nerviosos, que nos costó a lo mejor coger ritmo, pero ahora el segundo controlo bien, la verdad que muy, muy, muy bien. Bien, creo que con muchos nervios. Algunos dicen, casi ni dormía noche, pero bien, bien. La verdad que es una experiencia muy bonita para ellos. Bien, la verdad que sorprendido porque mis chicos están trabajando súper bien lo que hemos entrenado y los otros equipos tienen un nivel espectacular y se ve que son de otro, está un poco más arriba, pero bueno, bien. Bueno, lo primero que para los chicos es algo especial, ya que muchos de ellos es lo más profesional que van a tocar seguramente. Date cuenta que estamos jugando con muchos equipos de élite, equipos que trabajan simplemente la base, se refuerzan, y para ellos ver tanto fútbol, tanta experiencia y tal nivel, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Para ellos esto es algo único, entonces vamos partido a partido, disfrutándolo, dándolo todo, intentando dejarlo lo mejor posible y dejar el listón del club alto. No, no solo fútbol canario, tenemos que estar orgullosos de recibir torneos como estos, está claro, lo de Fuerteventura es una organización espectacular. La verdad es que va con 10 de trato, de recibimiento, el hotel, toda la organización. La verdad es que esto es un curro y está espectacular, de los mejores torneos que he ido. Y para los chicos, lo que estamos hablando, vamos a construir un torneo aquí en Canarias, no solo para Canarias, sino para España, porque vienen equipos de fuera, de Estados Unidos, de México. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar agrandarlo un poquito más cada año, que puede ser la referencia a quién sabe el día de mañana. Estoy muy contento con lo que han hecho con el torneo, porque así nos podemos conocer unos a otros y me gusta mucho esta experiencia nueva que hemos vivido estos días de hoy. Bien, porque yo como uno no pensaba que uno se haya encontrado con el Real y con eso unos partidos muy duros, pero hay que darle cani sin natividad y sin rendirse nunca, hasta el final. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Marítima! Yo creo que el torneo está bien hecho, porque así mejoramos cosas y conocemos equipos de todo el mundo y cosas buenas, muchas. Muy bien, sinceramente, desde la llegada, el recibimiento de la gente de aquí, del municipio de La Oliva y de Fuerteventura en sí, ha sido muy cálida y nos sentimos muy contentos por asistir a este evento de gran nivel internacional en fútbol base. Sí, tuvimos la fortuna de llegar un día antes y pues tuvimos una adaptación de un día al menos y actualmente los niños ya se adaptaron al horario, al clima, a todos los cambios que implica venir de otro país, de otro continente. Sí, nos sentimos muy contentos y la verdad, de hoy depende de nuestro, que continuemos en el evento, ya que si ganamos los dos encuentros de hoy, accederemos a los octavos de final. ¡Hola, buenos días! Somos los amigos mexicanos, venimos a la Copa Oliva con muchísimo gusto, venimos invitados por el profe Lobato y realmente nos ha encantado esta experiencia que nos han dado ustedes, los españoles. Realmente nos sentimos muy halagados, ahora sí, nos sentimos cobijados con ustedes, el trato ha sido excelente, el nivel de competencia realmente nos tiene muy sorprendidos porque nuestros niños, es un equipo que apenas se está formando también, tenemos dos meses apenas entrando con ellos, pero en México realmente nos ha dado muy buenos resultados, pero aquí el nivel, pues obviamente estábamos conscientes a dónde veníamos y sabíamos bien que aparte aquí de vivir una experiencia, veníamos a divertirnos, pero también a competir, ¿verdad? Muchas gracias a todos y los saludo con mucho cariño desde Tapachula, Chiapas, México. ¡Un abrazo! ¡Tengo aguante! ¡Yo sigo a Tapachula con las partes! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Chiapas, Chiapas, Chiapas! Me parece bien, difícil y hay quejoserse. No sé, me gusta ver a la gente jugar, que se conozca y se lleve bien así. A mí me ha supuesto bien, aunque hemos perdido tranquilo, pero se puede mejorar el torneo y nuestro entrenador no quiere que hagamos las cabezas para abajo, así que siempre hay que disfrutar, aunque perdamos. Ha sido un poquito difícil jugar contra el Villaverde, pero se ha podido. Al menos hemos marcado. Bueno, pues esto es alucinante, porque nosotros de Lanzarote es la primera vez que vinimos y nos ha parecido alucinante. En el hotel todos los equipos, los niños lo están viviendo, o sea, hablan con todos los demás equipos. Un muy buen ambiente. Pues la verdad que encantados. Para ellos es una experiencia única y lo están disfrutando, tanto el fútbol en el campo como en la instalación en el complejo. La verdad que espectacular. Sí, totalmente. Al final hoy es fútbol y todos queremos ganar y venimos a eso, pero al final no es lo importante. Lo importante que le queda es la experiencia, es lo que se va a acordar en unos años, lo que están viviendo con los entrenadores, con los compañeros, con los niños de otros equipos y eso es lo que no van a olvidar. Muy bien, muy bien. Pues es lo que decía el otro día. Al final es la primera edición y yo creo que si hacen las cosas así y se quiere, es un torneo que se va a hacer durante años porque está siendo, yo es de los mejores torneos que he ido, tanto por el cartel, por cómo está la organización, al nivel de alojamiento, de transportes, de instalaciones, porque el torneo es de primer nivel. Es una fuerte pasión, esta hinchada está loca, loca por verte ganar. ¡No se oye! ¡Vamos, vamos, yo quiero! Es una fuerte pasión, esta hinchada está loca, loca por verte ganar. ¡Vamos, chicos! ¡Vale, vale, vale! Oé, amarillo, oé, 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 oé ¡Oe, amarillo, oe, oe! Muy bien, la verdad que es una experiencia inolvidable, muy bien. Hemos venido en avión y nos estamos quedando en el Hotel Origo Mares, preparándonos muy bien para jugar cada partido lo mejor que podamos. Es divertirnos y ganar todos los partidos, y llegar lo más lejos posible. Pues la verdad es que es una experiencia que están disfrutando de una manera especialmente feliz, con los compañeros, el manejo de la convivencia está siendo estupendo, estamos encantados de esta invitación. La verdad es que ha sido una experiencia brutal en su etapa de formación y estamos muy contentos por ello. Hombre, la verdad es que encima ahora, ya que estamos trabajando en la instalación de Barranco Seco, hemos dado un salto de calidad en los entrenamientos, y la verdad es que los chicos están muy metidos, y un trabajo muy duro de cuatro veces por semana, muy concentrados, la verdad es que han trabajado duro y muy ilusionados para estar aquí. Para nosotros es algo espectacular, no solo a nivel deportivo, sino sobre todo a nivel anímico, por el tema de los nanos, para que puedan venir por aquí, para que puedan competir con equipos de la talla de la Unión Deportiva de Las Palmas, Rayo Vallecano, primeros espadas de la Liga Española, la verdad es que es alucinante. Agradecer por supuesto a Gero, concejal de deportes, y sobre todo a Paco Lovato, que ha hecho un torneo espectacular, y bueno, muy contentos y viviendo la experiencia, muy bien. Es muy complicado, es muy complicado porque todos quieren jugar, luego tenemos que mirar el tema de los resultados para ver si podemos pasar de la fase, pero bien, ellos están muy ilusionados, les hace falta el competir, porque por desgracia en las islas es muy complicado el tema de las competiciones, pero cuando hay un torneo como este hay que aprovecharlo y que lo disfruten, es lo importante. La verdad es que es el primer torneo que salimos después de la pandemia, y la verdad que bueno, están súper ilusionados, súper contentos, nosotros la verdad que la organización está siendo espectacular, la estancia aquí, e intentamos disfrutar lo mejor posible con buen tiempo, o sea que está todo muy bien. Bueno, o sea, nosotros al final competimos aquí también en Fútbol 7, simplemente se ha añadido un jugador más, y es muy parecido a lo que venimos haciendo, también seguimos trabajando en los mismos estilos, y es añadir un jugador más, y no quitar que queremos ser protagonistas con balón y sin balón, siempre dando la señal de identidad del Rayo Vallecano. Bueno, ellos al final están acostumbrados también a estar así en Liga de estos niveles, entonces es bastante sencillo, bastante completo, ellos al final quieren venir a hacer un buen papel, como cualquier otro equipo y cualquier otro jugador, y nosotros al final intentamos gestionarlo, que ni cuando ganan son tan buenos, ni cuando pierden son tan malos, intentar estar en un equilibrio emocional estable, y bueno, también tenemos la suerte que dos de los jugadores son su cumpleaños, entonces pues bueno, es algo distintivo, o sea, también ellos están más alegres, hacemos diferentes actividades para que ellos estén contentos, y que lógicamente algunos están apartados de sus familias, que se sientan lo más arropado por todo el equipo, que al final queremos que se convierta esto en una familia, que la piña hace la fuerza. Pues la verdad que es una experiencia inexplicable, venimos animando a varios equipos de la isla, yo representación de balompédica de Antigua, después mis hermanas están con la Oliva, y al final pues nos hemos unido todos, y estamos pues animando a todos los equipos que están aquí presentes. ¡Sí, sí, animando a todos! El torneo estupendo, mucha gente muy buena, muy familiar, que es lo más importante, y los niños súper bien, súper compañeros todos, y todo muy bien, estupendo. ¡Rayo! ¡Bien! ¡Rayo! ¡Bien, bien, bien! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Bien, bien, bien! ¡El rayo! ¡El rayo! ¡Y nadie más! Sí, he conocido desde el Atlético a un niño llamado Iván, otro Hugo, después me dijeron algunos nombres del Tenerife, uno se llamaba Roberto, y bastante bien, porque me gustaría conocer a mucha más gente, ver más equipos, me gusta que la afición se ponga a tocar, a mí me ha gustado mucho este torneo. Gracias por ver el video. Ellos muy bien, ellos disfrutando de experiencias tan bonitas como la de jugar contra equipos de fútbol profesional, contra canteras de fútbol profesional. Al final ven un poco su sueño más cerca, viviendo unos días de manera más profesional, jugando contra clubes o contra futuros futbolistas quizás. Y aparte en el aspecto familiar es muy bien, te ayuda a ser grupo, a vivir días prácticamente 24 horas juntos, convivir también para los padres y para el cuerpo técnico también una bonita experiencia. Con lo cual ojalá que siempre estamos en pro de este tipo de eventos. Bueno, bien el partido del Atleti más o menos, pero los otros lo hemos ganado y después afrontar al Huracán con mucha fuerza y a ganarlo. Yo creo que está muy bien porque le da oportunidad a otros equipos para ficharlos en los grandes y bueno, eso. Buenos días, Sofía Millán para Onda Fuerteventura desde el estadio de El Cotillo. Y retransmitiendo este campeonato internacional, primer campeonato internacional de fútbol de Alevines. Pues para nosotros venir de Madrid aquí es un torneo único que nos da mucha ilusión y intentamos de hacer todo lo posible para que lleguemos lo más lejos posible con nuestros chavales, con nuestro equipillo. Y que aparte de nosotros que disfrutamos, ellos también disfrutan mucho. Aparte del fútbol se ve que hay sitios bonitos por aquí donde pueden salir, disfrutar y entonces se ve que es un ambiente muy bueno. Pues un poco raro, no sé por qué, pero estoy nervioso por ver quién gana y eso. ¡Eres nuestro orgullo! ¡Vamos campeón! ¡Eres nuestro orgullo! ¡Vamos campeón! ¡Suscríbete al canal!